Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Deporte Central Mi nombre es Eliezer Mendoza y te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Sin nada más que decir, comenzamos Bienvenidos a Deporte Central, donde te llevaremos las noticias regionales e internacionales Bueno este es un video completamente diferente a todos los demás, es mi primera reacción que voy a hacer en el canal Y es de el día que la CONCACAF no olvidará, rumbo al mundial de Rusia 2018 Mundial en el que desafortunadamente la selección hondureña no pudo estar, ya que perdió en el boleto de repechaje Pero bueno, vamos allá Bueno, vamos a ponerlo Este es el gol que le metió Costa Rica para Brasil me parece Cuando México casi queda fuera de la Copa Mundial Panamá el público de pie, dependemos de Estados Unidos o dependemos de que México aquí se ilumine de la nada pero estamos sufriendo Nos echa Panamá del mundial, nos echa Costa Rica del mundial, dependemos de Estados Unidos porque el equipo de Bucetich no trae nada Largo pelotazo para Saborino, Costa Rica retrocede balón de Estados Unidos, tres cuartos de cancha Atención con el centro de Estados Unidos, gol, 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 gol Estados Unidos metió a México al repechaje, el último puesto que tenía Esa fue una eliminatoria muy difícil Fueron muchas críticas para el fútbol mexicano Y esta fue la vez en que Panamá se quedó sin mundial para Brasil 2014 Estados Unidos haciendo de la suya siempre Recordemos también en el 2009 donde metió Honduras al mundial en gol de último minuto El sueño de todo un país, el sueño de estar en una Copa del Mundo se aleja de una manera dolorosa porque Costa Rica prácticamente hizo su trabajo allá en San José, Panamá Muy dolido me imagino el Panamá Ahora sí, esta ya es para el mundial de Rusia 2018 Este ya era el último partido del hexagonal Honduras contra México Empezaba ganando México Como siempre Honduras contra la corriente Elis aquí muy bien, muy bien Este es el de Panamá contra Costa Rica Eso nos favorecía a nosotros Que Costa Rica fuera ganando el partido Aquí en otra desconcentración Aquí está la notación, el rebote Jiménez iba a hacer un golazo La saca desde el fondo, tremendo 2-1 ahí Y Estados Unidos Pues sin palabras con Estados Unidos Aquí está el segundo gol de México Era muy duro para nosotros Porque sabíamos que Costa Rica estaba ganando y nosotros estábamos perdiendo Necesitábamos ganar sí o sí este partido O que al menos Panamá no sumara puntos Tres partidos narrando, tres partidos en el mismo Aquí está el empate de Honduras Paso, golazo Este fue el único gol que pudo meter Estados Unidos Que lo dejaron fuera también Estados Unidos Que otro le dio la victoria a Honduras Con eso Honduras ya estaba Honduras iba directo al mundial ya con este gol Es la última de Estados Unidos que tenía Veo esta jugada Se metía Panamá al partido O sea La última jornada sinceramente fue de infarto La cancha Ya miren esto Los pepitas esto O bajen los breques del Rommel Espérate, espérate que se acabe el otro Dremont Tú mira aquí, yo miro allá Acá en el Rommel se va a acabar esto en breve ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Espérate Espérate que creo que se acabó el tirriendo abajo Que usted se pone en una toma que no es Terminaba el partido de Trinidad y Tobago contra Estados Unidos Y ahí acabó el partido de Panamá contra Costa Rica Y Panamá agarraba el tercer boleto directo Mientras que Honduras lo dejaban en el repechaje Muchas críticas para Estados Unidos Uno de los gigantes de la CONCACAF Quedando eliminado por Y perdiendo en Trinidad y Tobago Estados Unidos con todo su potencial financiero Pues no fue suficiente para llegar al mundial Esta es la discusión que se ha tenido Es maravilloso para mí Cuando me voy a ir a esta cosa estúpida Y a lo que son las personas Cuando el resto del mundo Belgio juega en Bosnia en una pastra de calcita Esa falta de clase media futbolística en su liga Que por cierto, se deslindó la liga Nosotros somos un negocio aparte Hay clase alta y hay clase muy jodida En la MLS No hay clase media Le vinieron demasiadas críticas a Estados Unidos Cuando los últimos dos años he escuchado Que como ha progresado Como ha mejor Es ventajoso Como ayer lo echaron Ah, Estados Unidos Que barbaridad Lo ha hecho todo mal No puede ser De todos No digas No, todos se me han decidido Que vino De los programas Dijeron Para los que decían Para los que decíamos Yo también Ahora resulta que todo Pero entonces yo Hoy no puedo decir Un día después Con toda ventaja Ah, que bárbaro Que vergüenza Todos los Unidos Ha trabajado muy mal México estuvo A 8 minutos Bueno, en ese México, Costa Rica México, Costa Rica Y Panamá Fueron directo al mundial Honduras quedó en el repechaje Y ya sabemos la historia No pudo Honduras clasificar Bien, y ese fue el día Que la CONCACAF Nunca olvidará Sin duda Una eliminatoria De infarto A mí Esa noche Sinceramente No dormí No dormí Después de estar A minutos De llegar Al mundial De Rusia Directamente Sin embargo No se pudo Lastimosamente Para nuestra selección Y muchos dicen Que Honduras No merecía Llegar directo Al mundial Este El gol de Panamá El gol fantasma Que le dio El boleto También No sé Cosas Inconsistencias En los arbitrajes Pero bueno Así es el fútbol Este Te puede destrozar Como también Te puede llenar De alegría Esto Pero bueno En fin Esta fue Mi reacción Ante Ante Esa eliminatoria Espero que les haya gustado Mucho Si quieren más contenido Así Les invito a que comenten Voy a estar viendo Todos los comentarios Este También les invito Que puedan seguirme En mis redes sociales En Facebook Puedes encontrarme Como Deporte Central 304 Y en Instagram Como guión bajo Deporte Central Los enlaces En la descripción